Pues no me invitaron, pero les deseo lo mejor, les deseo mucha paz. El apuesto actor de televisión acaparó todas las miradas en las redes al abordar el tema de la boda de su exnovia, Michelle Renaud con Matías Novoa, uno de los eventos más destacados del año pasado. Durante un breve encuentro con la prensa, el galán compartió sus primeras impresiones sobre la ceremonia de la protagonista de Quererlo Todo, con quien vivió un romance apasionado que se ganó el corazón de la industria del entretenimiento. En una entrevista exclusiva con el experto en farándula Eden Dorantes, a través de su canal de YouTube, Danilo Carrera no solo reveló sus emocionantes proyectos profesionales para el 2024, sino que también abordó inevitablemente el tema de la boda de Michelle Renaud. Cuando se le preguntó sobre su vida privada, el actor de telenovelas como El Amor Invencible, Quererlo Todo y Contigo Sí, compartió que en la actualidad se encuentra soltero y feliz. No obstante, al tocar el tema de la boda de su expareja, confesó abiertamente que no recibió una invitación. Con sinceridad, el actor ecuatoriano les deseó lo mejor a Michelle Renaud y Matías Novoa en esta nueva etapa de sus vidas, expresando sus mejores deseos de paz y felicidad para su matrimonio. En cuanto a los rumores sobre un posible embarazo de la actriz, Danilo Carrera manifestó su esperanza de que se haga realidad, considerando que es algo que Michelle deseaba desde hace tiempo. Frente a las cámaras, expresó su deseo genuino de que su exnovia encuentre la felicidad plena en su matrimonio con Matías Novoa. Con elegancia y buenos deseos, Danilo Carrera se convierte en un ejemplo de madurez al abordar estos temas, mostrando que la amistad y el respeto pueden prevalecer incluso después del fin de una relación sentimental. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Annette Kuburu busca reconciliarse con Andrea Legarreta después de despotricar en su contra. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!